¡Suscríbete! No me acuerdo ni desde que video no he mandado saludos Así que, muy fácil, déjenme acá abajo en los comentarios Los que quieran saludos, voy a dejar un comentario Respóndanlo para que yo les salude en el siguiente video Ahora sí, vamos a lo que realmente a ustedes les interesa Pues a lo interesante de este video Como dice en el título, pues les voy a hablar de todo lo que va a salir próximamente en Gears of War O al menos durante este mes, cosillas Y alguna otra cosa interesante que puedan oír Algo que de verdad me ha estado resonando mucho en la cabeza últimamente Porque creo, no sé si sea un error de el interfaz Xbox O no sé si sea algo, pero bueno, es algo muy interesante que ahorita van a oír Primeramente, ¿qué vamos a tener durante el mes de Diciembre? Creo que ya varios Youtubers lo tenemos Y pues es que vamos a tener la mejora de créditos y ganancias Lo van a mejorar, lo van a poner más Y digamos que creo que le van a subir la XP que te dan Al igual que las ganancias, es el momento de jugar modos competitivos Solo por lo menos lo que son modos de partidas igualadas Ya sea, duelo por equipos, dodgeball Todo ese tipo de modos de juego, ustedes me entienden, ¿no? Ya que pues, creo que dan muy pocos créditos Creo que ellos se dieron cuenta que estaban dando demasiado O bueno, muy, muy, muy pocos créditos Y que la mayoría de gente optaba por jugar hordas Con tal de comprar los packs Desgraciadamente ya esto, pues ya lo ponen ya después de un chingo de tiempo Pero igual va a ser algo bueno que lo metan ahorita, ¿no? Para tener más créditos El hecho de que metan esto, de que metan la mejora de créditos Y todo eso nos hace pensar En que van a seguir habiendo más packs de personajes Recuerden que yo hablé un chingo sobre personajes que iban a salir próximamente Y si no lo han visto Les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción Para que lean sobre qué personajes Y si yo dejé que iban a salir próximamente varios personajes Varios ya salieron Y faltan por salir otros, ¿no? O sea, si han ido saliendo la mayoría que yo dije Obviamente faltan algunos Porque pues si van a meter una mejora de créditos Esto quiere decir que todavía van a seguir saliendo packs, ¿no? Para los que pensaban que ya no Prueba de ello es que apenas el día de hoy 7 de diciembre Que es cuando estoy grabando el video Y espero subirlo hoy mismo Salieron o salió la información acerca de los packs Que van a salir Que es el pack de Guardiatero Si no mal recuerdo Y el pack de Cantus Blindado Ya tenemos varios Cantus Tenemos al Cantus normal Al Cantus salvaje Y tenemos a Scorch Que Scorch igual es una variante de Cantus O sea, si muchas veces Se parece mucho a Cantus salvaje No mames Scorch es un Cantus Nada más que, bueno Es como de mayor rango Por así decirlo, ¿no? Y ahorita pues van a sacar al Cantus Blindado El pack de Cantus Blindado La verdad no sé cómo se vaya a ver Este personaje en el multiplayer Porque es un personaje que salió en Gears of War 3 Pero siento que está muy ancho Lo veo muy robusto Pero bueno, vamos a ver qué tal se mira en el multiplayer, ¿no? Otra de las cosas que ya metieron Y fue con la actualización que salió el día de hoy Fue la mejora de logros O bueno, más bien la implementación de logros Ya de hecho ya se me desbloquearon varios a mí Sin hacer nada Porque ya había cumplido con los requisitos Creo que a muchos de ustedes Ya se les desbloquearon varios logros Van a meter varios logros más Y vuelvo a ver lo que es la serie 3 O bueno, van a poderse craftear varios personajes de la serie 3 Que son los personajes de Onix y Oro Que la verdad a mí no me gustaban Se miraban como color caca O sea, realmente se miraban muy feos A mí no me llaman la atención Los de la serie 3 de Onix y Oro Si alguien se los quiere craftear adelante Pero la neta a mí no me interesan Por lo menos esos personajes Bueno, no se desesperen Ustedes van a decir No mames, Drums Eso ya todo esto ya lo sabía Aguantenla que al último Les voy a decir algo muy muy interesante Que realmente no he visto Que ningún youtuber haya subido Todavía no he visto Que nadie, nadie lo haya subido Pero pues todo esto lo estoy diciendo Por si alguien de ustedes Todavía no lo sabe Igual van a sacar lo que son Nuevos skins Que van a estar dando Durante los eventos de la Pro Circuit Si no estoy mal O sea, durante las transmisiones En vivo van a estar dando Estos eventos de skins Que son los skins De augurio infectado Bueno, yo así los conocía Omen Skin Que los que existían Y una en Guild of War 3 Los que creo que te daban Por comprar el Season Pass O no me acuerdo Que tenías que hacer Para que te dieran estos skins El punto está Que va a salir para la Hammer Para la Lancer Para la Boomer Para la Voltock Y para la Nasher Hasta el momento Bueno, eso es lo que se logra Ver en las imágenes Y pues la verdad Creo que son uno de los skins Más chidos Que pueden o vayan O van a dar Durante estos eventos Y los skins que dieron Durante los eventos Pasados de la Pro Circuit Y la verdad Para menos para mi gusto Estaban muy muy culeros Y ni obtuve ninguno de ellos Pero estos Por lo menos Para obtener los skins Si lo miraría Cuando alguien me avise Que están transmitiendo Y ya dieron el skin Pues iría a reclamarlo Sería lo único que haría Porque realmente Ver los eventos De la Pro Circuit Ya no me hace Mucha ilusión Bueno, no me agrada Casi verlos ya Además de que se viene Igual el evento De Merry Gearsmas Que ya saben Que es el evento Que ponen durante Navidad Que no recuerdo exactamente De que consistía Pero pues va a ser igual Este Va a ser un team de match Por lo que veo O sea, así que bueno Va a ser un evento igual De Navidad O sea, creo que nada más Se ponían las orejitas De reno Si no mal recuerdo Pues en el mismo evento Van a volver a poner Además de que dicen Que están tratando De reparar problemas Para los que tenían problemas Con lo que era La aplicación de PC O bueno Gears of War de PC Tenían unos problemas Al momento de instalar el juego O que no sé Que se trababa El juego Al momento de abrirlo Así que todo esto Ya lo van a estar componiendo Igual de hecho Ya en la página De Gears of War Hay unas sugerencias De cómo les puede dejar Mejor el juego Se las voy a dejar En la descripción Para que ustedes Vayan a check-in Y lo hagan En caso de que jueguen Desde PC Y les esté fallando Esto Bueno, dicho todo esto Creo que ya les dije Toda la información relevante Para diciembre Ahora sí vamos A lo que yo les decía Que va Que por lo de título El video que decía De todo lo que va a salir En Gears of War Bueno, esto es bastante interesante Durante varios días Hace como 3-4 días Yo vengo viendo En la interfaz de Xbox Cuando me meto De Xbox One Cuando me meto Y me aparece Gears of War 4 Cuando, bueno Les voy a dejar un screenshot Para que ustedes Se den cuenta De lo que les estoy hablando Que hasta la esquina De la derecha Bueno, se los voy a redondear Ahí o se los voy a encerrar Para que vean Dice Nuevo DLC Para Gears of War 4 He venido diciendo esto Desde varios días Y luego no me digan Drums Es que ya salieron Los DLCs O ha de ser Por el DLC Que salió El mes pasado Ok, entonces Si fuera así Estaría diciendo Nuevo DLC Desde el mes pasado O sea, se diría Siempre nuevo DLC Sin embargo No aparecía esto Ahora aparece eso De nuevo DLC Me ha estado razonando Mucho en la cabeza Recuerden que yo subí Un video Igual hablando Sobre una posible teoría O una teoría que yo tenía O que esperaba Por lo menos Que pueda salir un DLC Para Gears of War O sea, de campaña O más mapas Porque recuerden Que dentro del juego Están todavía Digamos En el código del juego O en el lenguaje del juego Están unos mapas Que no han salido todavía Y pues Que yo siento Que tal vez Los van a meter en un DLC Lo van a cobrar Bueno, este Coalition Muy probablemente Si lo cobre Muy probablemente Si lo cobre Y pues ya Ustedes dirían Si lo compran o no Bueno, entonces Entonces esto es lo que les traigo O sea, que realmente Me ha estado resonando En la cabeza mucho Eso de nuevo DLC Disponible para la descarga Algunas personas Me dijeron que era Porque había un mapa nuevo Que se llamaba Amanecer Y que no se podía jugar Amanecer es salva chicos O sea, no se confundan Amanecer es salva Es el mismo mapa Si ustedes contabilizan Si ustedes contabilizan Todos sus mapas Instalados Yo ya los contabilice Dan total de 24 Que son los que te dan Si son paths Así que Pues si va a salir Un nuevo DLC Lo van a sacar Ya pronto Lo van a sacar Ya pronto Y la verdad Yo si creo Que muy probablemente Salga un nuevo DLC Díganme ustedes Que piensan La verdad Porque No se refiere Al DLC Que salió en noviembre Bueno No creo que en noviembre No salió Bueno No se refiere Al DLC Que salió ya Bueno Los últimos mapas Que salieron No se refiere A eso No se refiere A los packs Que van a meter Ahorita Del Cantus Blindado Y el Teron El guardateron No se refiere A eso tampoco Porque cuando salen Los packs No te meten Un DLC O sea No son DLC Solo son packs Solo son packs Así que bueno Ustedes díganme Allá abajo chicos Si que creen Que vaya a traer Realmente Si creen Que es un error Esto que dice acá O no está bien Especificado Díganme ahí En los comentarios Porque la verdad Es que Me intriga mucho esto Díganme si ustedes Alguien de ustedes Ya sabe realmente Si si ya confirmaron Va a salir un DLC O algo por el estilo Porque al menos Yo hasta el momento No tengo nada Confirmado Perdón Realmente lo único Que tengo Son teorías Solo estoy teorizando Acerca de esto Pues por lo que hice ahí Y por lo que hay Dentro del juego Que todavía No ha salido a la luz Así que bueno chicos Nos vemos en un próximo video Que creo que el próximo video Va a ser muy muy interesante De Gears of War Obviamente igual Subo videos de Fortnite Y ya va a ser Voy a subir otros juegos Más al canal Pero el próximo video De Gears of War Va a ser muy interesante Igual los demás Pero creo que a ustedes Les interesa más Gears Así que bueno chicos Ya sin nada más que decir Yo soy Viken Drunkix Nos vemos en un próximo video Y ahí Se lo lavan